Música Cico de leca la noche, mejor que tacos tacones, quiero senterte cerca de mi Música Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban, pero al bailar eres muy feliz Música Bailando, bailándome así Música Bailando, bailándome así Música Entre lomo y entreloces, tu cuerpo muy bien reloce, quiero que esta noche seas pa' mi Música Bailando, bailándome así Música Música Hay que subir a las nubes, yo me bajo y tu te subes, tu cintura me pone relax Música 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 A las buenas sí, a las malas no, aquí se hace lo que digo yo No ha nacido uno mejor que yo, ahora sí creen que nunca creyó Y aunque hablen de mí yo ya no le bajo, de México pero encontramos atajos Me dicen mío neta y rompimos a cuantos, me pido leal si lo hacen lo que pacto No llegan pa' acá yo los parto, ya no se enfoquen en mis actos Yo nunca me voy a morir Se hace lo que yo quiera no se hace, muy alto el blindaje Los rifles todo el tiempo es camuflaje, pa' los que se placen, pa' que sepan ya yo no hago las bases